Hola amigos como estamos hoy día vamos a enseñarles un bugueo nuevo para el canal en lo de pasar coches y es un método de pasar coche mucho más fácil y sin necesitar una actividad de titanes en una de la parte del bugueo bueno vamos a comenzar aquí estamos con el amigo sergi en la cual nos va a apoyar en este pedazo de bugueo vamos con los requisitos y realizarlo mucho más rápido vamos a internet vamos a wastock y vamos a necesitar sí o sí un centro de presiones móviles miren que el centro presión móvil tanto modificaciones está a menos costo tiene un reducido haber taller de armas en medio espacio de almacenamiento vehículos solo arma no es necesario yo lo estoy comprando porque como hay descuento voy a completar mi centro solamente almacenamiento de vehículos ahora dentro de ese almacenamiento de vehículos tienes que tener una mk2 una mk2 si o si a si o si dentro del centro dentro del centro una mk2 y ahora sí también tener el búnker el búnker donde yo lo yo lo tengo este búnker porque porque aquí puedes recibir aviones a ver un ratito aquí puedes recibir aviones puedes sacar el centro más rápido mucho más fácil y el amigo sergi tiene que tener el vehículo que te va a pasar y su centro de presiones móviles ahí está su centro el amigo a ver ya se va aclarando ok vamos a decirle al amigo que se ponga conmigo en el centro para poder ingresar uno él puede ingresar conmigo o se puede quedar en la alerta de franklin la de flecha para abajo yo estoy para arriba para que no lo ingrese pero de cualquier forma funciona ahí está el amigo entrar con amigos y creo él puede estar en cualquier lado no puede estar también bueno si él quiere estar conmigo ahí pegado al centro no importa la cosa que te seleccione entrar con amigos y creo y así esperar a que lo jale déjalo te quedaste en la alerta de franklin tu sergi como aunque el amigo sergi se quedó en la alerta de franklin ok ya quita la quita y nosotros salimos con la mk2 se quedó con la alerta de franklin ok y ahora podemos uno que el amigo te ayude a traer el coche o tú lo traes cualquiera de las cosas funcionan ya el amigo roba el vehículo yo recomiendo vehículos más grandes pero con cualquier vehículo funciona vamos a darle nada más vamos a darle el amigo va a ponerlo de detrás de mi centro y ahora si nosotros vamos con la mk2 arriba aquí vamos a darle r1 a ver no nos dejó entrar hay que posicionarlo bien en la mk2 porque suele pasar si te ingresa lo realiza de nuevo no hay problema a ver la mk2 está dando un poco de problema a ver buscate otro ya que tengo la capturadora y la capturadora tiene con cierto tipo de ley a ver r1 no me bota me bota me bota el mercado de verga r1 flecha derecha panel triángulo miren que nos dejó afuera y ahora lo que vamos a hacer es 1 subirte a club de moteros devuelve el mk2 esto es para no perder la mk2 y ahora desde el club de moteros puedes pedir a ver me olvide puedes tener el egis en cualquier garaje en cualquier departamento o fagio o sánchez en la cual tú desees perder yo he pedido una sánchez en ese momento ahí está la sánchez miren ahí se encuentra ahí se encuentra la sánchez ahora lo que vamos a hacer montarnos en el vehículo del amigo el amigo va a su centro y va a ingresar solo el amigo va a su centro y va a ingresar solo y después te va a invitar al centro me invitas al centro ahí está el amigo el amigo sergi que me invita a centro aceptamos la invitación y viene cuando vamos a aceptar vamos a aparecer nos va a dar un pantallazo que está dentro del centro y miren salió un pantallazo que estuvo dentro del centro el coche y ahora para salirnos de la pantalla negra vamos a darle botón ps y vamos a buscar a una persona a una persona que siempre está afk en titanes vamos a buscar a la persona para que el amigo no pierda su centro ese es para que el amigo no pierda su centro y realizarlo más rápido vamos a buscar a esta persona anahuatl 2 vamos a ingresar a su perfil el bugueo funciona para todas las plataformas el bug funciona para todas las plataformas pero donde unirse el amigo tanto equipo pc otra plataforma diferente a lo de play creo que en pc 5 también funciona pero como repito las personas de equipo o de pc que el amigo se suba titanes a una actividad rápido ustedes se pueden unir a él o titanes que el amigo te invite a la actividad y así te puedes ingresar a la actividad del amigo y así poder des buguearse muy fácil nos unimos al amigo por la actividad porque su perfil para libre nos unimos y aquí le vamos a dar x x x x x x x x miren que aparecemos dentro aparecemos dentro y ahora si el amigo vamos a decirle que te invita el centro y salimos fácil sencillo ahora como el búnker se encuentra en esta parte como el búnker se encuentra en esta parte es mucho más fácil ya no estar que pidiéndolo de panel centración no amigos entran al búnker y lo sacas el vehículo sacamos el centro y lo posicionamos en esta misma parte para poder recibir otro vehículo miren en el coche se encuentra adentro ahí está el italy gto que nos está pasando el amigo sergi miren funciona 100% y vamos a decirle que nos pase el mismo coche para que no esté trayendo otro coche diferente bueno amigos por la segunda parte el amigo igual tiene que estar en nuestro centro vamos a decirle que no se ponga la alerta para que vean que los dos funcionan entra con amigos y creo no montamos el mk2 esperamos que el amigo aparezca y salga de las dos formas funciona estando en la alerta o ingresando con el amigo ahora un vehículo que el amigo agarre o nosotros también lo podemos traer sin problemas acá viene un vehículo grande creo no igual es pequeño no importa este está mejor pero ya no importa no importa ponemos el vehículo en esa parte con la mk2 nos subimos igual manera nos ponemos arriba flecha derecha para el triángulo devolvimos la mk2 este para no perder la mk2 ojito con eso pedimos sánchez ahí apareció igual lo montamos en el vehículo el amigo entra solo el amigo entra solo y me invita a su centro del amigo miren el pantallazo que nos salió y ahora vamos a buscar al amigo de nuevo como esto funciona para pc 4 para pc 5 xbox otras plataformas que el amigo se suba titanes el amigo se suba titanes y así poder salir del centro no 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 voy a buscar a la persona nada más buscamos a la persona que está en 100% en titanes está siempre bugeado no es necesario agregarlo información general jugando ahora detalles su perfil está libre nos ingresamos que no cargue la alerta y x 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 pantallazo blanco te va a salir y ahora la otra manera de poder salir del centro y no estar entrando al búnker entramos en internet entramos en internet warstock centro de operaciones móvil color interior cambiamos color interior la otra forma es también salirse de la sesión ingresar de nuevo al amigo bueno la que está en la youtube que esté regalando coches se sale cargando bueno porque ya le hemos cambiado los interiores salimos del centro y lo podemos sacar más rápido sin estar ingresando al búnker aquí está el coche que no ha pasado el amigo sergi muchas gracias al amigo sergi un like así y una suscripción nos ayuda a seguir trayendo más contenido no vemos